Música Los cerdos que se utilicen para la extracción de semen que servirá para inseminación artificial deben ser animales seleccionados genéticamente, con una buena condición corporal y una óptima nutrición que contribuya en su calidad de esperma. A los 240 días de vida los machos inician su vida reproductiva. Es a esta edad cuando se prepara a los ejemplares para las primeras colectas. Los cerdos nosotros los entrenamos a partir de los 7 o 8 meses, empezamos a hacerles un adiestramiento en el caballete, en el maniquí, le agregamos orin de cerdas o semen de otros cerdos para que el macho se empiece a estimular y busque montar en el caballete. Marlon Torrado, médico veterinario desde hace más de 20 años, nos cuenta que una hora antes de hacer la colecta se prepara un sobre de diluyente para semen porcino en un litro de agua destilada a baño de María, aproximadamente a 37 grados centígrados, que sería la temperatura corporal del animal y con la que saldría el semen en la colecta. Se debe evitar que haya cambios bruscos de temperatura entre ambos líquidos para que no se vea afectada la calidad de la secreción. Preparamos, tomamos un recipiente, agregamos una pequeña porción de 10 centímetros de diluyente al recipiente donde vamos a hacer la toma, utilizamos un papel filtro y procedemos a hacer la toma. El filtro para evitar que el tapión se nos mezcle, después iríamos a tener problemas cuando vamos a hacer la mezcla, la preparación o cuando vamos a inseminar se nos taparía el catéter. El médico veterinario o el operario que proceda a hacer la colecta debe usar guantes quirúrgicos y el cerdo debe estar en óptimas condiciones de higiene para asegurar que el semen se colecte sin impurezas. Cuando se inicia la toma, lo primero en salir es el fluido mencionado por nuestro entrevistado, ese contenido de textura gelatinosa denominado tapión. Esa primera parte la eliminamos, luego sale un líquido acuoso, que es un líquido seminal, que ese líquido es poco concentrado. Ya en la tercera fase viene una parte que es el semen propiamente dicho, que es ya un semen más concentrado, que es cremoso, lechoso, es ahí donde está concentrada la mayor cantidad de espermatozoides. Esa es la cantidad, ese es el semen, el material que nosotros vamos a utilizar para realizar la preparación del semen. Un cerdo joven empieza dando alrededor de unos 80 o 100 centímetros de semen. En la medida que su edad avanza, va aumentando la cantidad. Un macho de 4 o 5 años puede llegar a dar unos 400 centímetros. Nosotros utilizamos, le damos un periodo de descanso a cada macho de 5 días para que ese semen no sea de muy buena calidad. Le damos un periodo de descanso de 5 días. El recipiente donde se colectó el semen se lleva a un lugar fresco para terminar de mezclarlo bien con el diluyente y se procede a envasarlo en frascos pequeños. Posteriormente, con un microscopio se verifica la movilidad y la calidad del líquido. Lo que se podrá observar a través del aparato son pequeños renacuajos moviéndose velozmente. Esto indicará que es un semen con motilidad espermática. La inspección al microscopio para verificar que el semen haya sido bien preparado, que haya sido de buena calidad, que esté apto para la inseminación. Vamos a verificar que haya buena movilidad, que haya buena motilidad en los espermatozoides, que sean viables, que tengan, que sean activos. Porque un semen que no tenga movilidad es un semen que no va a preñar unos espermatozoides que no van a tener la capacidad para viajar. Luego de que hemos verificado de que el semen está apto para la reproducción, está apto para realizar la inseminación, pasamos al punto de dejarlo reposar dos horas para que en este laxo de tiempo el semen vaya bajando de una temperatura a la que salió del cuerpo del animal desde 37, 38 grados centígrados, vaya descendiendo su temperatura y podamos guardarlo. Una vez pasadas las dos horas se refrigera en una nevera a 18 grados centígrados. Durante los primeros cuatro días se mantiene en la más óptima condición. Luego de este tiempo su calidad puede ir disminuyendo lentamente. Por eso lo recomendable es usarlo para inseminar a las cerdas con máximo seis o siete días de haberse recolectado.